Hoy el chocolate celebra su Día Internacional. Y es normal, porque en todo el mundo se consume. En Colombia comemos mucho chocolate. Es muy bonito, es muy delicioso. En tartas o en dulces, al final cada uno tiene su producto chocolateado preferido. Brownie con helado de vainilla derretido encima. Este está bien, pero los amantes del buen chocolate lo prefieren. Sí, 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 amargo, el chocolate amargo, 70% cacao. Y la tarta sachet. Y es que precisamente los españoles lo introdujimos en Europa desde América. Y además estamos entre los 14 países que más lo consumen del mundo. Por algo será. Te anima mucho y está, yo qué sé, a mí me gusta. Muchas veces se necesita, o sea, y te aporta felicidad, te aporta momentos buenos e importantes. Porque diversos estudios revelan las virtudes que posee el chocolate como estimulante de endorfinas. Aquellas hormonas que generan placer en nuestro organismo. Pues mira, ¿sabes cuando me gusta? Cuando termino de comer y ya recojo un poquito la cocina y eso, y me encanta comer un trocito de chocolate. Ya lo saben, busquen algo chocolateado y saboren con nosotros este Día Internacional del Chocolate.